El último informe del HIIT destaca por la satisfacción de los pacientes atendidos. Esta buena valoración no ha permitido evitar el desánimo de los profesionales por las políticas de contención presupuestaria. Recursos limitados suelen generar conflictos que afectan a la actividad de los profesionales. Estrés por aumento de las tareas laborales, fatiga, peor calidad de la atención, peor seguridad del paciente y peor satisfacción del mismo. Y mayor rotación de médicos llevando a una disminución de la productividad laboral. Ese trabajo tiene por objetivo estudiar la eficiencia técnica y la calidad de los equipos de atención primaria en relación con el clima laboral. Para realizar el análisis de eficiencia hemos utilizado el modelo propuesto por Gronrose y Ojasalo 2004 2004 en el que distinguen la eficiencia interna de la eficiencia externa por la calidad percibida por el paciente. Aplicamos un DEA con orientación al output y rendimientos variables a escala a 40 centros de atención primaria de la Dirección Noroeste de Madrid. Trabajamos con cuatro modelos variando las combinaciones de input-output. Los inputs incorporan capital humano y gastos en farmacia mientras los outputs intermedios son los pacientes atendidos y las variables de calidad, la satisfacción percibida y las derivaciones como proxy de la capacidad de resolución. En una segunda etapa utilizamos una regresión censurada sobre los niveles de eficiencia y la presencia de conflicto laboral y otras variables no controlables como la ubicación y la acreditación para formar o no a jóvenes recién graduados. Los datos se han extraído de la base de datos regional de actividades y recursos de la región de Madrid. Cada factor contextual se estimó en un análisis univariado y, si afectaba significativamente con un p-valor inferior a 0.2, se incluía en el análisis multivariado. Se consideró que los factores asociados a un p-valor inferior a 0.05 en análisis multivariado modificaban significativamente la eficiencia técnica del centro. En una última etapa se realizó un análisis de conglomerados no jerárquico para explorar cuáles eran las variables que explicaban el nivel de eficiencia interna y detectar los factores determinantes. Para analizar los conglomerados se probó cada indicador en busca de diferencias de medias significativas mediante un análisis de varianza, T-test, y una prueba no paramétrica de Mann-Whitney en el caso de variables dicotómicas. En todos los modelos el nivel de eficiencia medio es elevado, del 93 al 98%, y al menos un tercio de los equipos son eficientes. Ambos modelos de calidad ofrecen mejores resultados que los modelos básicos. En el modelo 4 ofrece los mejores resultados. En todos los modelos el nivel de eficiencia promedio es más alto para los equipos con conflicto que para los equipos sin conflicto. Los resultados del análisis TOBIT indican que las tres variables, conflicto, ubicación y acreditación, son significativas únicamente en el modelo 1. La presencia de conflicto afecta el nivel de eficiencia en un sentido positivo, pero no es significativa en el análisis multivariado. Los resultados del análisis CLUSTER confirman estos resultados previos. Las consecuencias de los recortes hacían presagiar una proliferación de conflictos laborales y estos, siguiendo la literatura, afectarían negativamente el funcionamiento del equipo. Existen mecanismos que ayudan a suavizar los efectos del aumento de presión, entre ellos el trabajo en equipo. Su influencia y los altos niveles de cooperación pueden estar asociados con el desempeño de las tareas y atenuar el efecto del conflicto. La organización mediante equipos es visiblemente útil en la atención primaria para asegurar el desempeño y la calidad percibida a pesar del conflicto laboral. En este estudio observamos que la presencia de conflicto laboral no se relaciona ni con peor eficiencia ni con peor calidad. Este hecho podría ser interpretado por un fenómeno de adaptación flexible a través de una mayor colaboración que surge entre los miembros del equipo. A su vez, la ética del cuidado y un fuerte sentido de la responsabilidad de sus miembros disminuiría el impacto. Un clima de confianza combinado con este fuerte sentido de responsabilidad favorece la cohesión del grupo y el logro de sus objetivos. Concluimos, por tanto, que el conflicto no empeora ni la percepción de la caridad ni la productividad de los equipos en la atención primaria.